No recuerdo un momento en el cual no hubiera un tebeo en mi vida, aprendí a leer con tebeo. Mi abuelo me llevaba los rastros y me daba tebeo y a los tres años leía y me llevaban con el pequeño monstruo de feria a leer, ¡mira el niño que lee! No recuerdo un momento en que no haya estado esa presencia de las viñetas. En el colegio, incluso lo típico, de clase a clase, hacían mis tebeo, que eran unas cosas de monstruos devoradores de profesores del espacio. No me gustaba mucho el colegio, pero el primer paso que tengo yo muy marcado, esto me gusta mucho, fue en Malga de un fanzine, que cuando se hacían en fotocopia, allá en el Jurásico, que se llamaban Nishgang, la pantilla del estornudo, que lo llevaban a Chocarmona, que luego fundó Dreamers y unos cuantos amigos más, y yo llegué allí con mis dibujos que eran sátiras de superhéroes y cosas así horribles, y, ¡ah, venga, adelante! Y encontrarme con esa posibilidad de, hay algo que otras personas que no son mi madre y mis hermanos que me leen, fue como, ostras, todo mola muchísimo, ¿no? Y bueno, luego ya seguía haciendo fanzines una y otra vez, una y otra vez, salió mi primera oportunidad profesional, en una editorial que aparte querían hacer cómic, pero se dedicaban al porno, así que era un poco extraño que querían alternar las dos cosas, y decía, bueno, son dos mundos diferentes. Pero, luego he tenido siempre la suerte de estar con grandes dibujantes cerca, José Ripa, Ángel Hernández, Gabriel Balta, y que por H o por B, geográficamente han estado cerca siempre, y luego grandes referentes a los que seguir, Carlos Pacheco, entonces te das cuenta que es una realidad, que te puedes comer la bichuela con esto, y poco a poco pues te encuentras, y llega un momento de levantar la vista y dices, vaya, estoy haciéndote veo, ¿no? Siempre me encuentro más cómodo en el campo del terror. Estar cómodo es... es peligroso, porque te encuentras muy cómodo, entonces sabes los resortes, te acomodas, y tus obras se vuelven derivativas. Yo tengo lo que llamo mis... mis tebeos para descongestionar, ¿no? Que son pues los de fantasía, bribones, y estas cosas más de aventura, o bajo el... digo, voy a hacer algo más humorístico, voy a encontrar un trabajo interesante, pero luego hay trabajos que son verdaderos desafíos que lo pasan muy bien cuando lo haces. Cuando me encontré, por ejemplo, y dije, ¿qué hace Virtual Hero? ¿Un tío del Rubio? Yo no sé, no sé quién es el Rubio. Sí, sí, yo no sabía quién era el Rubio, entonces me llevaron a un sitio, y ahí estaba el chaval, y, hola, ¿qué tal?, y yo no sabía lo que hacía, y tal, y, ah, ¿qué hacéis? Y, bueno, vale, y eso, y luego ya pues habló Lolita Aldea, pues ya llevamos todo el grupo, y yo empecé a verlo en vídeos míos, ostras, esto es un mundo completamente distinto. No conozco, ¿cuáles son los resortes del humor de esta gente? Y empiezas a hacerlo y lo sigues. Y luego pues los TVO, digamos, con una base de investigación más fuerte, también son una... son un pequeño desafío. Claro, si hago Goya, pues Goya tenía un trabajo de investigación espantoso. Luego al final es una tontería, realmente, porque dices, bueno, si lo que quiero es sacar cuatro fantasmas, que es lo que me mola, pero esa carga de investigación luego te llena mucho. Es curioso, porque tenemos el potencial creativo, creo que, si no el mayor de los mayores del mundo. No tienes que ver como los grandes, los peces grandes de todas las industrias llegan aquí en busca de talento. De Italia, de Estados Unidos, de Francia, de Japón es que es un mundo aparte, pero aún así incluso han cogido gente de aquí. Entonces, algo tenemos que tener, ¿sabes? Es curioso eso en un sitio donde no se apoya la lectura, donde desde un estado momental no se impulsa, ¿vale? Y donde los precios están por los suelos. O sea, que la gente que trabaja en el cómic aquí lo hace por vocación, por llamada. Entonces siempre se vuelca. Creo que uno de los motivos por los cuales son tan buenos. No hay nadie que diga, voy a tener los cómics para hacerme rico. No, voy a hacer cómic porque quiero hacer cómic. Oye, que no vas a... Yo le llamo a la etapa de la lata de albóndiga. O sea, todo el mundo dice, ¿qué llevas comiendo? Una lata de albóndiga durante cuatro meses, frito de albóndiga abricome. Pero al mismo tiempo la industria, lo que es la industria per se, la editorial, ¿vale? Está dando sus primeros pasos para externalizar todo el... su producción. O sea, coger Grandes TV de aquí y venderlo fuera. No externalizar la producción, sino sacarla a mercados extranjeros. No externalizar la producción es otra cosa. Vamos muy por debajo de otras editoriales. Siempre la gran editorial dice, me sale más barato comprar un TVO de Estados Unidos y sacarlo aquí. Que coger a las mismas personas que hacen ese TVO para Estados Unidos, crear algo aquí y venderlo allí. Porque requiere más inversión. ¿Por qué no pueden hacer inversiones editoriales? Porque no es suficiente lectores para que sigan eso. ¿Cuál es nuestro problema siempre? Siempre vamos a lo mismo. Hacen falta lectores. Y eso solo se arregla a un nivel estatal. Por lo que muchas editoriales quieran, yo cojo, yo impulso, yo algo. No, no. Tiene que ser de un nivel estatal que, digamos, hace un plan... Falta un plan nacional de lectura. Y enseñar a la gente que la lectura es divertida y te lo pasas bien. Y que hay muestras. Rubius, por ejemplo, el TVO del Rubius. Son 350.000 copias y subiendo. Eso significa que la gente lea. Si le das algo a los chavales que les interesa, leen. 50 sombras de Grey, con tanto que nos reímos, los vapuleamos. Son gente leyendo. ¿Por qué? O sea, le dan cosas que la gente quiere. Marketing, con lo que sea. Así que demostramos que es factible, que es posible. Así que es una pena que siempre estemos en la cola de países que leen y que siempre son los mismos 1.234 datos. Más o menos son los números. Bueno, intenté... Ya había tenido experiencia en la industria editorial de aquí. Cuando intenté con los primeros proyectos moverlos aquí no tuve suerte. Nadie los quiso. Los movieron en Estados Unidos los mismos y sí tuvieron suerte. Entonces luego vinieron aquí. El mismo, ¿no? Hizo un viaje de vuelta. Ya había visto, o sea, los Estados Unidos, los grandes que abrieron caminos. Pacheco, Salvador de la Roca, Jesús Merino, Pascual Ferry. Todo esto llegaron y abrieron caminos. Demostraron que es posible. Yo lo llevo a los pioneros. Son los que... Las películas del oeste no se ve la caravana y los cuatro que van delante con los rifles abriendo caminos. Pues eso eran ellos, ¿no? Y se la jugaron. Se la jugaron muchísimo porque no se les apoyó aquí desde ninguna parte. Ni desde la industria, ni de nada. Y lo consiguieron. Lo demostraron y lo hicieron. ¿Veis? Oye, que California existe, ¿no? Y ya hicieron todo. Sí, California existe, vamos. Pero no hay... Y sigue sin haber guionistas que publiquen de una manera constante. Guionistas solos. Guionistas que son a la vez dibujantes y artistas, sí. Pero un solo guionista no hay. Entonces... Me molesta ser punta de lanza. Porque... Me estoy pegando unas hostias impresionantes. Pero aún así... Es una pena porque hay grandes guionistas... Hay grandes guionistas aquí. Y... Grandísimos. O sea... Raúl... Tenemos ahí que está partiendo en Francia. Canales... Fernando Llort. Toda esta gente que está denominada conmigo. Son tantos más buenos que yo. Creo que en muchos casos, mucho mejores. Pero... Claro, estamos en el mercado francés. Que el mercado francés es más permeable. El mercado americano sigue siendo muy... Se lo rifan todo entre 30 guionistas. Y la mayoría son de allí o que han vivido allí durante 40 años. Entonces... Es complicado estar ahí. Millائicos. No hay.. Élelled a SREEN quemando un mes de TVO después . Desguro. Bueno, sí. típico dibujante que sale del nada, oye, ¿qué has publicado hasta ahora? Nada, pero ¿cuál es posible? Si eres muy bueno. Yo me he quedado con Fran, ¿no? Cuando llego Fran, ¿cuándo has publicado Fran? No, yo ninguna parte todavía, pero ¿cómo es posible? Claro, ahora se lo rifan. Pues es el tercero de la trilogía que estoy escribiendo ahora de la jefe, ¿no? Gaudí, Goya y ahora Galdós, y me voy a plantar ahí con personajes históricos porque son un dolor, pero me lo estoy pasando muy bien, no es de terror, porque no puede hacer una historia de terror sobrenatural con Galdós, es como, no pega a naturalismo con cosas sobrenaturales, aunque hay La Sombra, que es una de las primeras obras de Galdós, podría, pero bueno, ahora sí tiene su tramita para mantener a la gente enganchada y voy a plantar la trilogía ahí. Y aparte quiero seguir haciendo formato novela gráfica porque te das cuenta que hay una cosa que puede explotar, quiero seguir sacando mis cómics de Estados Unidos, porque realmente es lo que me da vida, y luego jazz, me están llamando ya, yo creía que me iban a llamar adaptando mis obras, yo iba a estar en mi casa haciendo nada, pero me están llamando para trabajar dentro de la industria audiovisual. Entonces ya tengo un par de, aparte de la serie de animación del Rubio, que se estrena ahora el día 12, que la escribo yo los guiones, y tal, con el director, con el Echibarroso, ya me han llamado, oye, ¿te interesaría una serie para televisión? Lo jode con lo que pegáis aquí, ya ves. Es que un dos episodios como el dos del año.